Señora Presidente, empezar por decir que voy a votar no, porque por encima de mis intereses personales y políticos, por encima de los de mi partido, están los de Canarias y los de este país. Pero dicho eso, quiero pedir disculpas a mi organización política. Yo he sido una mujer, 25 años militante, y tenía que haber buscado la forma de que mi partido previamente hubiera sabido cuál era mi votación en conciencia y mi decisión individual, haberlo hecho en los órganos del partido y no en las formas que lo hice. Quiero pedir disculpas a los compañeros de mi organización política porque han sido objeto de ataques infames en las últimas horas, igual que mi compañero del grupo mixto Tomás Guiarte de Terol Existe y mi compañero Pedro Quevedo y compañeros del Partido Socialista. Los que hoy me dicen que soy una valiente, una juanadarca, son los que hace una semana me llamaban de todo, vendida y corrupta. Y nos tenemos que crecer por los que cuando ni soy una facha, ni esta gente del PSOE, ni los que votan de Podemos, están con los terroristas. ¿Qué está pasando? No podemos contribuir a esto. Dignidad. Estamos aquí porque nos eligieron los ciudadanos, a los de Bildu, a los de Esquerra, a los de Jumper K, a mí, a los del PP y a los del PSOE. No contribuyamos entre todos a que nos llamen esos radicales que cuando dices lo que les gusta eres Dios y cuando no eres el demonio. Yo soy una diputada sencilla que pido disculpas a mi organización y a mis compañeros del partido porque no guardé la forma. No se merecen mis compañeros del partido, ni los diputados del PSOE, ni nadie lo que está pasando en las últimas horas. Y lo que pido es que entre todos seamos capaces de recuperar la tolerancia, el respeto a lo que pensamos cada uno. Ni somos tránsfugas, ni somos vendepatrias, ni somos terroristas, ni somos traidores. Somos sencillamente gente que en base a sus ideales, a sus principios y a su conciencia toma una decisión más. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.